hay que empezar este vídeo muy positivo pero muy muy positivo porque mucha gente está diciendo la voz no van a dar nada no hay reforma no hay nada les diré un secreto nadie lo sabe pero de que algo viene y algo se va a dar se va a dar y es por eso que vengo a aclarar una duda que muchas personas han dejado en comentarios me sirven los impuestos para prueba de que llevo más de tantos años en este país en eeuu ahora mismo lo que muchos canales de youtube abogados personas que llenan documentos le están diciendo a todo el mundo es prepárese para la reforma migratoria haga impuestos de 10 años atrás para demostrar que usted estaba en eeuu desde hace 10 años y eso le puede servir la respuesta es si si usted tiene la w2 de hace 10 años y si si usted firmó esos impuestos hace 10 años y la respuesta también es no si usted no tiene la w2 de hace 10 años y no si usted firmó esos impuestos digamos si usted hizo los 10 años en este 2021 si usted firmó esos impuestos en el 2021 no van a tener validez se lo voy a explicar de otra manera inmigración sólo va a aceptar esto únicamente impuestos firmados en el año que dice que se hicieron ejemplo si usted los hizo en el 2010 tiene que firmado la fecha en el 2010 y que la ya res lo haya aceptado en el 2010 si usted hizo el año 2010 en el año 2020 va a contar que usted lo hizo en el 2020 y si usted no los hizo pero tiene la forma w2 o 1099 esa es una prueba también de que usted estuvo en el año que usted está diciendo que tenía que hacer impuestos aunque no los hizo pero obviamente esa w2 o 1099 tiene que estar a su nombre y si hay algún preparador que le diga oye vamos a hacerte los impuestos de hace 10 años de que tú ganaste cash nada más vas a reportar un porcentaje y con eso ya vas a declarar que estuviste acá desde el año ejemplo 2010 a inmigración obviamente no se lo van a valer se lo van a valer desde la fecha que usted lo firmó y sólo va a perder su dinero y va a tener una gran deuda con el ayarres tampoco estoy diciendo que hacer sus impuestos de forma cash y declarar sólo un poco al año es malo no también es bueno cuando la persona utiliza un seguro social falso porque así no lo van a vincular con ese nombre y ese falso seguro social sino que aunque le toque pagar hacerlo solamente usted pero ese tema se lo voy a traer mañana de impuestos gracias al amigo a 22233 que le está pidiendo vídeos como este de impuestos gracias a él están saliendo este tipo de vídeos nos vemos hasta la próxima y espero que les sirvan estos vídeos los y y y y y y y y